¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 He's gonna be there in the doorway. He's gonna be smoke with a shotgun. If you keep him on. Faltan 15 segundos. Quedan 10 segundos. Aseguren el contenedor. Continúen asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada. Solo queda un agente del equipo aliado. Actividad hostil, sigan asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada. Aliados neutralizados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Localizan el contredor de riesgo biológico. 10 segundos y fuera. 5 segundos para la inserción. Posición del biocontenedor desconocida. Tienen permiso para atacar. 5 segundos para la inserción. 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 ¡Suscríbete! Aseguren el contenedor de riesgo biológico. Defensores neutralizados, vencen los atacantes. Aseguren el contenedor de riesgo biológico. Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico. Aseguren la sala. Han localizado el contenedor de riesgo biológico. Doc, heal me. ¡Doc, heal me, por favor! ¡Doc, heal me! No. No. Thank you. Cinco segundos para la inserción. Recargando. El tron atacante. Relviro contenedor. ¡Protegiendo, fuerte! ¡Doc, calma! ¡Protegiendo, fuerte! ¡Protegiendo, fuerte! ¡Doc, calma! ¡Doc, calma! ¡Protegiendo, fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Misión fracasada! ¡Defensores neutralizados! ¡Mi bot, mi bot! No, 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 no. No, no, no. Can you hear me? 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 ¡Suscríbete! 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 11 y 2 está perfecto